Buenos días, queridos amigos. Hoy, 25 de mayo, un día de fiesta patria, quiero dejarles mi saludo a través de esta radio, la 95.7 FM Buen Anuncio. Y a través de este programa Caminatas y Conversas, que también conduce mi querido amigo Luis Chiquito Conte, a quien agradezco la invitación y los quiero saludar con algunas coplas y alguna canción, y a través de ella dejarles mi saludo y mi abrazo. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago, y en este ser no más vivo. Cuando me tope la muerte, quiero esperarla cantando, convidarla vino adentro, quien sabe, quien sabe la salga amando. Yo canto en marzo, en abril y enero, soy como achero que hace cantar el hacha. Me basta un vaso de vino, una guitarra, si no es mucho pedir, una muchacha. Y esta otra que pertenece a don José Hernández que dice, cantándome de morir, cantando me han de enterrar. Y cantando de llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. Quiero a través de esta samba, dejar un saludo para todos los argentinos, deseando de todo corazón que este 25 de mayo nos encuentre más unidos que nunca. Les voy a dejar una samba que pertenece a don Hernán Figueroa Reyes, su título es justamente así, unidos. Así que, bueno, espero que les guste. Hay un sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando. Aunque venga rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus ticos los que quieren confundir al pueblo. No me asustan con sus ticos los que quieren confundir al pueblo. Si hace un grito en el himno argentino, lo juremos con gloria a morir. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Que nos dejen a nuestra manera disfrutar esta tierra de paz. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Si peleamos al fin entre hermanos, serviremos de carne y cañón. Hoy la lucha será el odio contra todas las razones en vano. Hoy la lucha será el odio contra todas las razones en vano. Si hace un grito en el himno argentino, lo juremos con gloria a morir. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Si han eterno los laureles que supimos conseguir unidos. Hoy estará en la mesa lo más querido de mi vida entera. Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida apura No tienes tiempo y partirá la una Dios, no te olvides La mesa estará puesta con flores Mantel blanco en la puerta al orullo De los chicos jugando Dios, Dios espera No te olvides, esta noche a la una No te olvides, esta noche a la otra